Hola a todos, soy DonPJC y esto es GrandesAuto5 Y bueno, vamos a dejar aquí la lancha, muy bien Recordad donde la aparco, vale, porque a mi se me va la olla y después no me acuerdo Así que vamos a bajar de forma sutil, yeah, muy bien Estamos aquí para comprar este sitio, vale, este muelle, que no me salía la palabra Hasta que la he visto, claro, y cuesta 250.000, vale, ¿cuánto nos sacamos de beneficio? Anda, 23.000, muy bien, ¿qué quiere decir eso? Pues que nada, lo que he dicho, ¿no? Que nos cuesta 250.000 y ganamos 23.000 ¿Cada cuánto tiempo? Pues ahora lo vamos a ver Tenemos un sonar, ¿vale? El sonar es el submarino que vais a ver a continuación Que está por aquí, no, no voy a saltar, salto, sí, mejor salto, ¿no? Porque bajar la escalera, no, no se tira de cabeza Bueno, triángulo, vale, ya va Y bueno, nos vamos a montar aquí Y lo que vamos a hacer ahora es ir a por unos A por unos desperdicios nucleares, ¿vale? Aquí como veis, el móvil se acaba de activar como una especie de radar Y bueno, que nos localiza los 30 Perdón, los 30 desperdicios, ¿vale? Bien, pues por cada desperdicio nos dan unos 23.000 dólares Eso es estupendo ¿Cuántos desperdicios hay? Porque a lo mejor hay uno y entonces como que no me interesa comprarlo, ¿no? No me interesa perder los 250.000 Pues no, no hay uno, hay 30, ¿vale? Como veréis a continuación Porque esto lo estoy grabando yo Mientras lo estoy viendo, ¿vale? No lo estoy... No es un gameplay en live, ¿vale? Porque no caí Y bueno, lo veis como habéis visto ahí Uno de 30 Así que estupendo Y hemos recibido 23.000 Por lo tanto, si hay 30 30 por 23 Mil, ¿vale? ¿Cuánto es? 3 por 23 69 69.000 69.000 Por 10 Son 690.000 Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros hemos gastado ya unos 250.000 690.000 Menos 250.000 440.000 ¿Vale? Eso es lo que ganamos Así que con esto y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Y me voy a despedir a lo grande Así que hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!